Primera jornada de la semana en los mercados, una semana típica porque no contará con la referencia de Estados Unidos el jueves por la festividad de Acción de Gracias y Estados Unidos va a cerrar antes el viernes a las 7 de la tarde. Esto va a afectar seguramente al volumen de negocio de todas las bolsas también de las del viejo continente. Las bolsas planas a estas horas con ligeras subidas y en el caso del IBEX 35 totalmente plano dentro del selectivo destacan las caídas en día. Ya saben un valor muy castigado por los bajistas que representan más del 14% de su accionariado que hoy se está dejando otro 3% abajo. Por lo demás tranquilidad dentro del IBEX 35. Los bancos tampoco lo están haciendo especialmente mal a pesar de que el viernes pasado se vieron bastante penalizados por las caídas en los bancos italianos y de que los bancos italianos vuelven a caer este lunes con fuerza. Más cosas destacadas pues tenemos que el IBEX 35 ha marcado un mínimo entradía en los 8.558 puntos. Cuidado porque está muy cerca de los 8.540 puntos. Soporte muy destacado que debe respetar nuestro selectivo. Otras cosas importantes sin duda alguna el petróleo y la reunión de la OPEP. Seguramente esta semana se van a suceder las declaraciones como las llevamos viendo en los últimos tiempos de líderes mundiales que al final acaban condicionando la evolución del petróleo. A estas horas ya tenemos las últimas realizadas por el presidente de Rusia Vladimir Putin que ha dicho que apoyará lo que decida la OPEP que Rusia perdón está dispuesta a congelar la producción y además ha dicho que ve muy probable un acuerdo en la reunión de la semana que viene. Recuerden será el miércoles 30 de noviembre un encuentro muy esperado por el mercado. Otra referencia del día terminamos con esto. La comparecencia esta tarde otra vez de Mario Draghi habló el viernes pasado y ya dejó clara esa divergencia en política económica, esas divergencias entre Estados Unidos y Europa. Vamos a ver si esta tarde ratifica este tipo de declaraciones. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Banco Central Europeo.